José Asunción Silva, Nocturno III Una noche, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí, ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara, por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas. Y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, sobre las arenas tristes de la senda, se juntaban. Y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma, por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro, donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo, por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas, y tus sienes, y tus manos adoradas, entre las blancuras níveis de las mortuorias sábaras, era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. ¡Oh, las sombras enlazadas! ¡Oh, las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas! ¡Oh, las sombras que se buscan